Y nuestro invitado, Matías, Aliu, ingeniero químico director del Centro Tecnológico de Alimentos, las cuales nos viene a sacar muchísimas dudas, porque seguro tanto nosotras como vos, del otro lado en casa, ves alguna frutita ahí un poquito manchadita, y si se está un poco más económica, me la llevo. Todavía sirve, todavía sirve, ¿no? Sí, y hacemos el budín, hacemos el licuado, hacemos el trago. Para eso está Matías, bienvenido a la viva. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer. Y son preguntas que uno se hace habitualmente, y que a veces cuando vas a la verdulería también son ofertas y promociones que te tientan. Pero para hablar un poco puntualmente, ¿no? Las frutas que están machucadas, aplastadas, ¿pueden ser nocivas para la salud o el consumo? Bueno, hay que entender que por un lado podemos tener una fruta que esté golpeada, que nos puede estar indicando el principio de un proceso de putrefacción, y después tenemos la fruta que ya claramente nos está indicando que no es apta para un consumo. En el caso, por ejemplo, de una manzana, donde normalmente vemos que está machucada y que notamos cómo rápidamente se empieza a poner más oscura, y después con el pasar de algunas horas empieza a mostrar una especie de babosidad. La oxidación que ocurre en ese caso es la misma que cuando, por ejemplo, a ver, sin ir más lejos, cortamos una manzana. Y nos colgamos mandando un audio de WhatsApp y cuando vamos a comer la manzana vemos que está oscura. Claro. Y ahí uno se pregunta y dice... ¿La limpiás? No, no es necesario, no es necesario. Ese proceso se llama oxidación. Ocurre por una enzima que está presente en la manzana y es simplemente un cambio de color. La manzana, por más que esté más oscurecida, no hay problema. Pero está sana. Pero está sana. Distinto es cuando ya empieza a mostrar un aroma ácido, un sabor ácido, o mismo, como vemos muchas veces en un limón, en una naranja, que empieza a haber un crecimiento de hongos y mozos afuera, que en general es blanco. Es cuando, claro, está blanco o un verde medio gris. Claro, eso ya te está indicando que... Está mufado. Hasta ahí, sí, que nos va a hacer mal cuando lo comamos. Y el sabor rancio, porque viste que capaz no tiene hongos, ese aspecto más verde, pero cuando lo comes es como que decís, está un poco amargo y capaz, si estás comiendo una mandarina, si está amarguito lo dejas y te comes el resto. Eso está bien. Si está un poco amargo, ya no es muy recomendable comerlo. Lo que nos está indicando cuando empezamos a notar cambios en el sabor, en el aroma, esta acidez, este amargor, es que está ocurriendo un proceso de crecimiento de bacterias que, si bien esas bacterias en sí no son las nocivas, sino que se conocen como bacterias alterantes porque hacen un cambio en el alimento. Nos están mostrando que ya está iniciando este proceso de putrefacción y nos están avisando que no consumamos ese alimento. Así que las bacterias alterantes son en gran parte nuestras amigas porque nos indican cuándo no comer este alimento. Por ejemplo, la banana que se pone negra, también. Muchos sacan el costadito y al estar madura lo usan para budines. La banana, por más que esté negra, la pueden comer igual. También es un proceso de oxidación. Siempre lo recomendable para evitar, bueno, lo que estamos viendo ahí en la imagen, es una correcta temperatura de conservación. ¿Eso negrito no hace falta sacarlo? No, no es necesario. Es simplemente este proceso de oxidación. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo de la temperatura a la que yo conserve cada fruta y verdura, que uno puede simplemente entrar en Google y encontrar las diferentes temperaturas recomendadas, para el caso de la banana en particular se recomienda que esté a 14 grados centígrados. Claro. Entonces, ¿la guardan en la heladera? No, es un error. Lo ideal es tenerla fuera de la heladera y, como otra recomendación, es que siempre esté lejos de las demás frutas y verduras. Porque las diferentes frutas desprenden algo que se conoce como etileno, que es una sustancia química, que fomenta que ocurra más rápido este proceso. Las bananas tienen que estar separadas de la manzana, naranja, sí o sí. Sí, viste que tenemos también la costumbre de tener ese canasto, ¿no? La frutera, claro, y tenemos todo adornado en la mesa. Lo ideal sería que la banana esté por separado. Eso le va a alargar unos días la vida útil. Ahora, ¿la fruta puede ir en la heladera? ¿La puedo guardar? O sea, ¿comprar y que esté fresca? Puede ir en la heladera, dependerá la fruta. En el caso de la manzana, por ejemplo, no hay... ¿Y en el verano guardamos todo en la heladera? Y a veces sí, a veces es recomendado. Pero en el caso de la banana, yo prefiero dejarla afuera en algún lugar relativamente fresco, de pronto en el living comedor. Y ahí se va a conservar más tiempo que en la heladera, incluso. Tengo una inquietud porque si hay un postre clásico, es la compota. Que más de uno lo habrá preparado en casa a partir de la manzana, quizás que está un poco picadita, o el durazno, lo cortás con el cuchillo, tuki-tuki, y de repente te haces esa preparación. Entonces, si está golpeadita, se puede. Pero si está picadita, que tiene ese hueco, que lo ves medio que ya está medio blandito, no te digo que está podrido, pero que puede ser dudoso a punto de caducar, ¿se puede hacer la compota o no se recomienda? Si es dudoso, no se recomienda. Si algo te hace ruido, es por algo. Claro, en la práctica, cuando uno tiene la duda de si eso ya es apto para comer o no, mejor no comprobarlo. El tomate muchas veces busca como también almofarse, cuando al menos se lo sacás de la heladera y te lo olvidás unos días afuera, eso tampoco se consuma. En el caso del tomate, depende cómo lo vayamos a consumir. Una cosa es si lo hacemos como ensalada, otra cosa es si vamos a preparar una salsa. O sea, con salsa tampoco puede tener el famoso honguito. No, 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 que no tenga el hongo, pero si vemos que ya está un poco pasado, lo podemos cocinar, prepararlo como salsa. Y en el caso que haya tenido un crecimiento microbiano, lo que va a ocurrir es que va a estar un poco más ácido, que ahí siempre le agregamos esa pizquita de azúcar, ¿no? Para cortarle la acidez. Pero la misma cocción va a matar a las bacterias, entonces no va a ser un alimento que nos vaya a hacer mal. Claro, en ensalada al ser crudo, por eso no es recomendable. Claro, en la ensalada es uno de los alimentos en los que más cuidado tenemos que tener. Sí es verdad que es un alimento recontra saludable, hay que comer ensalada todo el tiempo, pero hay que tener mucho cuidado con las contaminaciones, en especial con las contaminaciones cruzadas. Si yo, por ejemplo, hago una pata muslo con una ensalada y uso la misma tabla en la que corté la pata muslo para hacer la ensalada y no lavé los utensilios, ya sea la tabla, la cuchilla o lo que haya usado, va a ser un problema, porque las bacterias que están en el pollo van a pasar a la ensalada y el pollo lo cocino y mato a las bacterias, pero la ensalada no la cocino. Entonces nos va a terminar haciendo mal. Claro, va a funcionar como si estarías comiendo el pollo crudo. Exactamente igual. Matías, te hago una consulta. ¿El agua es suficiente para un buen lavado de los vegetales y las frutas o de repente hay que agregarle algo más? Bueno, lo ideal es agregarle unas gotitas de lavandina, 4 o 5 gotitas de lavandina en un recipiente, ponemos todas las frutas así como llegaron de la verdulería, agua, 4 o 5 gotitas, lo dejamos 20 minutos aproximadamente, le quitamos el agua y las enjuagamos con agua directamente de la canilla. ¿Cualquier lavandina o hay alguna que sea apta para el consumo? No, cualquier lavandina está bien. Cualquier lavandina, unas gotitas, entonces se expande en agua, se deja reposar 20 minutitos y con eso sería un lavado correcto para evitar alguna enfermedad de transmisión alimentaria más que todo, ¿no? Sí, lo que va a hacer la lavandina va a ser matar bacterias, que es la principal función que cumple siempre en cualquier superficie y al enjuagarlo con agua estamos quitándole la lavandina que tampoco es recomendable tomarla. ¿Y la palta, que por ahí la guardamos en la heladera y se mancha un poco, ¿se recomienda o no se recomienda? La palta no hay problema, hay que ver... A ver, la palta es complicada por el tema de cómo madura y el tiempo que nos hace esperar y cuando uno es medio ansioso y quiere comer ahí un guacamole tiene que esperar bastantes días hasta que termine de madurar. Sí, es verdad que cuando sale del árbol del palto en general no está a punto de comer, hay que dejarla algunos días, que termine su proceso de maduración, que libere este etileno que les contaba, que perjudica a las bananas, o sea que no esté nunca cerca a las bananas y una vez que está a punto de consumirla, si vemos que se empieza a pasar, lo que podemos hacer es preparar un guacamole, hacer un puré de la palta, ponerle un poquito de jugo de limón para evitar que se oxide, que se siga poniendo oscura y lo podemos guardar en el freezer. ¿Se puede congelar con el limón? Sí, no hay problema, con el jugo de limón, ¿no? ¿Y no pierde las características? No, justamente el agregado de ácido lo que hace es inhibir, que continúe ese proceso donde se va a terminar degradando. Ah, bueno, es una manera también de conservar los alimentos por más tiempo, ¿no? Deteniendo el proceso de... Nunca se me había ocurrido hacerlo igual. Vas a tener que probarlo. La verdad que lo recontra recomiendo. A ver, muchas veces pasa que se nos pasa la palta o, no sé, compramos más de lo que queríamos porque uno muchas veces come con los ojos o compra la comida con los ojos y, bueno, tenemos que tratar de evitar tirar la comida en la mayor medida que sea posible. Ahí estábamos viendo recién, por ejemplo, bueno, ahí está el lecho de la palta. ¿Eso qué son? ¿Manchas de qué? Y ahí estábamos viendo la naranja. Eso ya está podrida, ¿no? No, ahí lo que está indicando en la esquina de arriba es básicamente el proceso de oxidación. Eso está un poco al límite, está a penitas pasado. Yo, como recomendación, lo cortaría porque posiblemente me... ¿Eso lo limpio y lo como? Sí, sí, me genera una alteración en el sabor, pero en ese caso ahí sí lo podríamos cortar y comerlo, ¿no? ¿Y en la naranja? Y en el caso de la naranja... Me vimos la naranja, esa media verdecita, media dudosa. La rara. No vi la imagen, pero sí. Ahora la vamos a ver. A ver, si está verdecita y blanca, seguramente la respuesta sea que hay que tirarla. Ahí está. No, definitivamente no. Por más que la corte y la separe en cuartos, ¿no? Con ese grado de putrefacción ni siquiera te recomendaría que la compostes porque te puede perjudicar en la biota que tenés del composto. Eso que sería repodrida, ¿no? Re-contra-podrida, sí. ¿Y es verdad que una podrida contagia al resto de las naranjas? Por ejemplo, por más que estén súper frescas, tener una podrida hace como un efecto rebote y que todo se te pudra. Sí, hay que tener mucho cuidado con el método donde la guardamos. El error más común es vengo con la bolsa de la verdulería, abro el cajón de la verdura y meto la bolsa entera con toda la verdura dentro. Bueno, el ideal sería que estén en recipientes separados, siempre verificar una por una antes de guardarlas, hacer este lavado con lavandina previo a guardarlas, ayuda mucho en el caso de que ya tenga un crecimiento microbiano a inhibirlo y que no ocurra tan rápido. Y sí, si llegamos al punto, bueno, como vemos ahí en la imagen, de ya tener la fruta podrida guardada, hay que quitar todas las demás frutas, lavar el recipiente de las verduras, porque los mismos jugos que desprenden va a terminar contaminando los demás alimentos. Y una vez que lave todo, puedo volver a guardar las frutas que estén en buen estado. Ahora, guardarlas en bolsa, ¿qué es lo que produce? Como que se abomben. Sí, la bolsa en sí no va a ser un problema. Por más que no esté mezclado con fruta, no sé, compro un cuartito de frutillas. ¿Me las guardo? Normalmente cuando las compras en una bolsita o en un plástico. ¿Las guardo así como están? La cuestión es que la bolsa no esté cerrada. Vieron que en los cajones de la heladera, los que están abajo de verduras, suelen tener una regulación como para que le entre aire. Sí. Capaz no lo vieron, pero después cuando vayan a la heladera van a decir... Sí, sí, no hemos prestado atención. Bueno, pero básicamente eso lo que permite es la respiración. La cuestión se resume al etileno, que vuelvo sobre eso, que liberan las frutas. Si yo los dejo todos en un contenedor cerrado, el etileno va a empezar a aumentar su concentración. Y a mayor concentración, más rápido maduran las frutas. Entonces, cuando yo permito que respiren, si los dejo en algún lugar, no te digo abierto, porque la heladera claramente igual va a estar cerrada, pero tiene una circulación de aire, eso nos va a ayudar a que dure más tiempo. Ahora, una pregunta. El tema de las frutas enlatadas. Compro la naná enlatada, el durazno enlatado. ¿Qué seguridad me da que es enlatado con la fecha del vencimiento? Yo ya estoy tranquila que estoy consumiendo algo que, no sé, no tuvo la mitad manchada, o que ya no viene de otro proceso. Bueno, es una gran pregunta. El proceso de fabricación de las conservas está muy controlado. En el caso de lo que son las conservas de frutas y verduras, siempre lo primero que se hace es un proceso de selección y limpieza. Claro. Dentro de la selección se elige, por ejemplo, en los duraznos en almíos, ¿no? Sí. Digo, me vienen 10 toneladas de durazno. En la selección se eligen los que tienen el tamaño adecuado, los que tienen el color adecuado, y los que estén en buen estado. Entonces, yo veo a uno que está podrido, que de pronto es muy chico, que de pronto me puede traer algún problema en el proceso, o mismo en la calidad del alimento. Claro. Se quitan. Después, una vez que tengo los duraznos que quiero, se procede a la limpieza, y después se hará todo el tratamiento ulterior que sea necesario para llegar al alimento en lata. Hay una marca, que no voy a decir cuál, que lo que hace es, el mismo día que se realiza esa selección que mencionas, de que el producto esté en óptimas condiciones, en ese mismo día, no mayor a un plazo de 24 horas, realiza la conserva. Lo ponen en el proceso de lata todo, y es tanta la diferencia que cuando uno abre la lata, puedes percibir el aroma fresco del tomate, porque mantiene sus características organolépticas espectaculares. ¿Eso es cierto? Sí, completamente. Las características organolépticas, sí, el sabor, el aroma, el color, la textura, muy importante en los alimentos que se elaboran a base de frutas y verduras, porque con el pasar del tiempo, cuando la verdura o el mismo la fruta va perdiendo sus características, termina afectando en la calidad del producto final. Entonces, sí, es completamente cierto, mientras más fresca esté la fruta que estoy utilizando para el alimento, mejor va a ser. ¿Cuánto estamos aprendiendo, no? Yo soy la que va a la verdulería y toco toda la fruta. La más fresquita y la más rica, ¿siempre son las más blanditas? Como el kiwi, la ciruela. No necesariamente. A ver, el caso más polémico, si se quiere, es la manzana. Yo en general voy a la verdulería y digo, quiero una manzana que sea para comer, que sea jugosa. Y confío en lo que me dice el verdulero, porque muchas veces la manzana termina siendo arenosa o un poquito más ácida. ¿No le das el golpecito? Idealmente no, porque si la golpeo puede que se empiece a oxidar. El que la golpea se la lleva, ¿no? ¿A través del verdulero? Completamente. Sí, porque vos cuando le haces esos movimientos bruscos o, por ejemplo, te compras un kilo de manzana y le pones dos kilos de batata arriba de la manzana, el peso mismo va a ser que tu manzana... Y ni de la si llevas peras, porque las peras al ser tan frágiles le pones algo pesado y terminas haciendo puré de peras. ¿Y las sandías cómo me doy cuenta cuál es buena? Porque, claro, al estar en el golpecito... Blandita no va a ser, eso seguro. No, claramente, porque es muy duro, digamos, ya el frasquito que la redondea, pero adentro, ¿cómo me doy cuenta que es dulce o no es dulce? Porque el verdulero siempre con tal de venderte te dice, no, es dulce. No, básicamente hay que probarlo. Ahí hay que confiar en el verdulero, ver que nos diga si esta sandía está bien o no. No hay mucho truco. Porque te digo que soy ting, sandía, melona... Bueno, pero con el melón sí te doy un truquito. Si me permite, me permite, soy yo. Te lo pregunto yo, ¿cuál es? Porque trabajé en la arbolería. Vos tenés un melón, ¿viste? Primero, en la parte de la base, donde está el cabito, tenés que hacer una leve presión. Tiene que estar medianamente blandito. No blandito porque indica que tu fruta está muy madura y va a caducar en cualquier momento. Sí. Y segundo es utilizar el olfato. Vos te acercás al melón, lo empezás a olfatear y si sentís ese aroma dulce, fresco y demás, es porque ese melón está a punto para comer. Tocalo en la parte del tronquito, olfatea el sabor, el aromita, ¿viste? Ese de dulce y está en su punto perfecto. O sea, tiene que tener como olorcito rico a melón. Sí. Vas a ver que si te empezás ahí, tuki-tuki, vas a encontrar el madurito. Muchísimas gracias, Matías, por habernos visitado. Además, haces tragos, ¿no? Así es. ¿Qué tenés en emprendimiento? Sí, preparo jean, preparo whisky, hago cerveza y, bueno, como comentabas al principio, soy director del Centro Tecnológico de Alimentos, donde dictamos capacitaciones en lo que es elaboración de cerveza, de jean, de whisky, chocolate, café, té, etcétera. Ah, de todo, una mezclita de todo. Qué rico el chocolate. Qué rico, qué rico. Nosotros nos quedamos con ese, ¿no? Sí, por supuesto. Así que un placer y, bueno, la próxima te invito a mi cocina a que me digas los sí, los no, ¿no? Gracias a ustedes, chicas. Y, bueno, cuando quieran aprender sobre elaboración de alimentos, más que bienvenidas. Si quieren, nos pueden seguir en Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Es alimentos.utnba, de UTN Buenos Aires. Ahí lo estamos viendo, entonces, en la pantalla estamos viendo el Instagram de Matías. Ahí está el mío también. Vamos a ir a practicar. Ese es tu Instagram personal, ¿no? Ese es el mío personal, sí, que es mi nombre y apellido. Si cualquier duda que la gente que estuvo mirando el programa le quedó de alguna fruta, alguna verdura, la puedo comer, no se puede comer, te pueden escribir un mensajito y vos vas a estar ahí respondiendo, ¿no? Completamente, para lo que necesiten, a disposición. Muchas gracias, Matías. Y nosotros seguimos con más. Viva la vida. A ver si Ezequiela prestó atención, no prestó atención. ¿Cómo estuvo ese examen? Eze? Me encantó la nota. Me quedó una pregunta. Yo sé que esto no se hace. Me quedó una preguntita. ¿Puede ser? Sí. El tema de las mosquitas en la fruta. ¿Cómo hacemos para espantarlas y o evitarlas? Perdón, ¿eh? Que me metí en la... Me quedaba pendiente. ¿Puedo agregar el truco? Sí. El truco, el truco. Lo va a esperar, lo va a esperar. Por favor. El truco. Botellita de plástico. Sí. Cortamos la parte de arriba, la parte cónica. La vamos a colocar primero. Primero la dejemos aparte, ¿no? Sí. Vamos a poner un poquito de agua con un chorro de vinagre y una fetita de banana. ¿Fetita de banana? Una fetita de banana. Por alguna razón que desconozco, a las moscas les encanta. La banana con el aroma vinagre. Les da... Estimo que los atrae por el aroma de la putrefacción en sí. Mirá vos. Ponemos el conito dado vuelta, lo que cortamos al principio. La mosca va a entrar y no va a poder salir. Extraordinario. ¡Ché, un aplauso! Extraordinario, chicas. Adiós, mosquitas. No nos vamos a ver más. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate a Unife. Sumate un buen día.